Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Los saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense. Gracias por el favor de su atención en unos minutos aquí en Correo TV. En esta ocasión tengo una invitada muy especial, es la nueva presidenta del Congreso Hispano Canadiense, una asociación que se creó en 1983. Ya lleva muchos años, muchos años trabajando en esta asociación y no deja de trabajar, sigue haciendo actividades y recientemente se nombró su nueva presidenta. Ella es Monique Forster, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Monique. Muchas gracias por la invitación, un gran gusto saludarte. Yo nada más les comento a nuestros amigos, amigas, ella es de origen ecuatoriano, pero tiene muchos años viviendo en Canadá, vive en el área del Gran Toronto, y ella es Trosti también, tiene mucha experiencia en el área educativa, y qué más les puedes comentar acerca de tu trayectoria profesional, Monique. Bueno, como tú bien dices, soy profesora universitaria, soy también miembro de la Junta Escolar del Distrito Católico de Durham, y soy miembro de las juntas directivas de varias organizaciones, tanto públicas como privadas. Dedico mucho tiempo a la causa de la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, y el bienestar e integración de personas recién llegadas a Canadá. Y con esta trayectoria, ¿cómo es que llegas? ¿Qué es lo que has hecho anteriormente en el Congreso Hispano-Canadiense? Bueno, te voy a decir que he tenido mucho, por muchos años he colaborado con el Congreso. Siempre he admirado todo el trabajo que hemos venido haciendo. Ahora, claro, lo estoy haciendo de una manera diferente, y quizás, bueno, para mí personalmente, me llena de placer estar más o menos con este nivel de estar envuelta en esto, porque, claro, antes he tenido oportunidad de trabajar en proyectos más o menos separados, pero ahora es emocionante, un poco agotador a veces. Nunca he estado tan ocupada como estoy en este momento como Presidenta del Congreso. Yo siempre he tenido la oportunidad de apoyar el trabajo del Congreso y siempre me ha gustado mucho que, ya que se trata de trabajo que al final, aunque lo haces para tu comunidad, lo haces para ti mismo, porque cualquier logro del Congreso es algo que afecta el bienestar de toda nuestra comunidad. Entonces, me deja muy contenta y satisfecha. Es satisfactorio tener una oportunidad de contribuir a que se hagan cambios positivos, ¿no? Me imagino que sí, y qué bueno que el Congreso te tiene ahora como Presidenta, y bueno, no queremos soslayar el esfuerzo de anteriores presidentas que ha tenido el Congreso Hispano-Canadiense, como la creadora Elvira Sánchez, a quien le mandamos un gran saludo, porque por largos años ella ha seguido siempre muy al pendiente de esta organización. Así es de que yo te pregunto, ¿cuáles serían tus principales actividades? ¿Cómo tienes tu plan de actividades para esta nueva presidencia, esta nueva gestión a tu cargo? Entiendo que una de las primeras actividades fue a principios de este mes de mayo, donde el Congreso Hispano-Canadiense creó una actividad relativa al censo que tenemos este año. ¿Qué nos puedes comentar sobre tus actividades? Bueno, como tú bien has dicho muy bien, Elvira Sánchez de Malitzky fue la creadora, uno de los fundadores de esta organización, y bueno, desde luego sigue siendo el corazón del Congreso Hispano-Canadiense. Te digo algo más, me llena de admiración en el trabajo constante de mis compañeros, y es lo que me impulsa hacia adelante, porque somos varios los que colaboramos, y realmente es un trabajo estupendo que hacen y todo lo hacemos, además de todas las otras actividades en las que está aquí, diarias de nuestra vida. Una cosa importantísima para nosotros siempre ha sido el de que nos cuenten bien como comunidad. Entonces nuestro trabajo con los censos es de suma importancia, y 20 años después todavía estamos aquí, firmes, pidiendo que se nos cuente bien. Entonces eso nos... otra cosa que nos llena de satisfacción realmente es que tenemos la cooperación y el apoyo de Estadísticas Canadá, del de Censos Canadá, y precisamente al principio del mes, el 2 de mayo, tuvimos la oportunidad de tener una presentación para nuestra audiencia acerca de los censos, de la importancia de los censos, de cómo llenar el formulario, y sobre todo la idea de que esto lo hacemos con un sentido cívico. Es un deber cívico nuestro de que nos cuenten bien para que podamos tener acceso a quizás servicios, programas que nos benefician a todos y somos siendo una comunidad con una variedad de personas. Digamos, venimos de 20 países, todos hablamos español. Es una comunidad diferente, ¿no? Sí, precisamente, venimos de 20 países diferentes y quizá lo que nos une completamente es la lengua. Entonces, juntos, somos una mayoría dentro de una minoría. Entonces, vale la pena seguir para adelante, pero juntos como una sola comunidad. Esto es muy importante lo que tú dices porque entiendo y como periodista me ha tocado consultar por muchos años que el Congreso Hispano-Canadiense, una de las líneas en donde siempre ha estado muy al pendiente es que nos cuenten y que nos cuenten bien y que nos hagamos más visibles. Desde tu punto de vista, ¿cómo pudiéramos la comunidad hispana ser más visibles en este censo en el que nos toca este año? Concretamente, ¿qué les recomendarías? Bueno, nosotros tenemos que de una manera precisa hacer que se nos reconozca por la lengua que hablamos, el español. Entonces, eso tiene que estar claro de alguna manera en el censo que somos personas que hablamos español. Esto nos va a dar acceso a cosas, a servicios en español, a cosas que no tenemos en este momento. Ok, entonces es muy importante que cuando tengamos y estamos llenando este cuestionario, alguna pregunta que nos hable de nuestro background, alguna pregunta, aunque seamos canadienses, pero en este censo es bien importante que podamos responder cuándo tiene que ver con el background, es decir, nuestro contexto, de dónde venimos y qué idioma hablamos, ¿no es así? Precisamente. Y que pongamos latinos, ¿no? En el caso de que sean latinoamericanos. Claro, claro. Bueno, ¿sabes? El problema que tenemos nosotros es que nos autodenominamos de varias maneras. Entonces decimos que somos latinos, hispanos, colombianos, ecuatorianos, españoles. Entonces eso al final nos crea una situación de que somos pequeñas comunidades en vez de ser la gran comunidad que somos. Claro. Hablamos español y eso es lo que nos une. Entonces lo importante aquí es que nos reconozcan como una sola comunidad de personas que hablan español. Muy bien. Eso es lo que buscamos. Interesantísimo, Monique. Y ya para terminar, ¿qué otras actividades piensas realizar en las siguientes semanas, durante el próximo verano? Este verano realmente. Bueno. ¿Qué es lo que nos puedes compartir? Importantísimo. En este momento queremos pedir a nuestra comunidad que se vacunen. Queremos que estamos pidiendo... Estuve hablando con un miembro del parlamento ayer y me estuvo contando que hay... Quizá hay un poco de inseguridad por parte de nuestra comunidad acerca de la vacuna. Y parece que de la única forma que vamos a salir de esto es vacunándonos. De lo contrario, vamos a estar así muchísimo más tiempo sin poder... Ok. Quiere decir que el Congreso está impulsando, como otras organizaciones también, a que nuestra comunidad se vacune para combatir precisamente el COVID. ¿Alguna otra actividad que quieras mencionar que tengas en el radar? Sí. Tenemos... Estamos... Tenemos varios proyectos. Un importantísimo es uno que estamos haciendo para jóvenes. Estamos tratando de averiguar cuáles son las necesidades del joven hispano en Canadá. Tenemos otro proyecto de un museo virtual para nuestra comunidad. Una manera de celebrar los logros nuestros en Canadá. Tenemos también un... Tenemos varios... Muchísimas cosas que estamos haciendo. Pero entre ellas está el... Promover... Membership Drive. Y lo que estamos buscando es que más organizaciones se nos sumen. Porque nosotros les apoyamos. Ellos nos apoyan a nosotros. Y claro, siempre es de beneficio mutuo. Muy bien, Monique. Pues ya más o menos nos diste una radiografía de esta nueva etapa del Congreso Hispano-Canadiense que está ahora en tus manos. Así es de que Correo TV te desea la mejor de las suertes en esta nueva encomienda. Y muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias a ti, Isabel, por la invitación. Sobre todo quiero... Permíteme que agradezca a nuestra comunidad por el apoyo que siempre nos brindan, por hacerse presentes en todas las actividades que nosotros hacemos, sea cualquier presentación o lo que sea, con el afán de unir a nuestra comunidad. Y siempre se hacen presentes y nosotros estamos muy agradecidos. Tú sabes que el Congreso sirve a la comunidad en varios niveles, pero esa es una labor importante que nosotros hacemos, tratar de unir a nuestra comunidad. Ok. Muy bien, Monique. Pues muchísimas gracias por el favor de tu atención y por participar en este programa. Y usted, amigo o amiga, dudas, sugerencias de temas, escríbanos. Editora arroba correo punto sea. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!